Muchas gracias. Cuando fue el tema de los bolsos de López, nosotros sabíamos, sabíamos que quién era el principal contratista del gobierno. Y estaba ahí, primero, segundo, tercero, siempre el grupo Macri. Y empezamos a hablar de las relaciones de Macri con José López. En ese momento, de a poquito, fueron saliéndose del lugar, hicimos varios programas, y Clarín dejó de poner a José López en la tapa. Y nosotros seguimos investigando las relaciones entre José López, Mauricio Macri, otros constructores que hacían negocios con José López y ahora hacen mejores negocios todavía con Mauricio Macri. Cristina habló hoy del tema, y después, el viernes, el viernes, en la entrevista con Novarecio, y ahora te voy a mostrar la investigación de Juana Morín. Mirá. 14 de junio del 2016, cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento. Yo estaba en Calafate, y cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no mire televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho, 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 mucho. Y la verdad que hasta el día de hoy quisiera saber, porque siempre con un corrupto hay un corruptor, siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero. Porque, te digo sinceramente, Luis, me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la justicia no haya podido determinar quién se los dio y cuándo se los dio. Es imprescindible encontrar el hilo de quién y cuándo le dieron ese dinero y quién se lo dio. ¿Cómo es posible, Luis, que si vos veías los fajos termosellados, con la identificación del banco, numerados, firma, como lo que se dio en las fotos, ¿cómo es posible que todavía nadie haya podido identificar quién le entregó y cuándo se sacó ese dinero? Y un banco puede informar perfectamente quién lo retiró. Y estaríamos encontrando el hilo, el hilo conductor entre alguien que ha cometido actos de corrupción y el corruptor. ¿Quién le dio la plata a José López? No se la dio nadie. Hay un soborno. De un lado alguien que recibió la guita y del otro lado a nadie le importa, nadie pregunta. Acá hay una foto, mirá, de Macri con José López. Hay muchas fotos de Macri con José López. Y el del medio ¿Quién es el del medio? El nexo más fuerte en este momento. Juan. Bueno, en temas relacionados a obra pública, buenas noches Roberto. Siempre hay una frase conocida entre los constructores que es todos los caminos terminan llevando a Grupo Macri. Grupo Macri es sinónimo de obra pública. Ahí está. Mirá, cuántas veces, ¿no? Se lo vio... Qué bien que se llevaban. Exactamente. Bueno, pero como decíamos, hay terceras personas involucradas con esto y es muy curioso porque no se habló nunca más del tema de José López. Desapareció de la tapa de los diarios desapareció de los informes de los noticieros. Por ejemplo, no se habla más. Lo último que supimos es que el juez Casanio... Cristina pidió que se haga una auditaría de la obra pública de todo su gobierno y que lo haga el Congreso. Bueno, y otra de las cosas que escuchábamos recién a Cristina decir en la entrevista con el periodista Luis Novaresio en Infobae es... Bueno, pero ¿cómo es posible que si había un fajo de dinero termosellado el Banco Central no haya podido determinar todavía... ¿Quién se lo dio a José López? ¿Quién se lo dio? Porque para que haya un corrupto tiene que haber... Claro. ...un corruptor. Y en el termosellado dice de qué banco salió de dónde salió y vos podés llegar ¿Quién se lo dio? Parece que nadie quiere saber quién se lo dio. Bueno, parece que nadie quiere saber y parece que nosotros empezamos a encontrar algunas respuestas sobre por qué nadie quiere saber o por lo menos no se toca más el tema. Vos hace un tiempo mostraste que la empresa de Macri IEXA había hecho una cantidad de obras impresionantes con Lázaro Báez. Con Lázaro Báez. Que era el hombre acusado de darle la plata. Bueno, incluso Iván Yagroski mostró que la carpeta de IEXA estaba en la rosadita en la financiera donde presuntamente se lavaba dinero ahí en las oficinas Ahora, lo que vamos a mostrar es que un hombre socio testaferro o como quiera llamarle de José López el hombre José López y él son lo mismo es uno de los que más obras está consiguiendo con Mauricio Macri está consiguiendo además que le paguen de más cuando vos decís bueno, yo licito un millón de dólares gano y después cobro 10 cosas por el estilo bueno, ¿cómo se llama? Eduardo Gutiérrez es un hombre es decir hay una persona que está sospechada de ser el testaferro de José López más que sospechado digamos el fiscal ya lo determinó lo elevó a juicio oral incluso está procesado junto al exsecretario de Obras Públicas justamente este hombre entonces Eduardo Gutiérrez es titular de Grupo Farallón que es una de las constructoras más grandes del país que recibió muchísimas obras imaginarán con José López como secretario de Obras Públicas lo que nosotros no esperábamos era encontrar a Eduardo Gutiérrez al grupo Farallón recibiendo muchísimas obras por parte del gobierno vos pensabas decir no, este corrupto sacalo de acá totalmente bueno congelalo no sé pero darle cada vez más obras qué raro bueno, en teoría no debería poder participar de licitaciones o al menos el gobierno decía que no iba a participar más de licitaciones y que no se le iban a dar más obras porque este hombre Eduardo Gutiérrez es el dueño de la casa de José López que le alquilaba la casa a un precio irrisorio se pudo comprobar en la causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas que José López mandaba a diseñar los planos es decir que en realidad él era el dueño de la casa que él había diseñado esa casa y que Eduardo Gutiérrez le prestaba su nombre simplemente ahí lo vemos la casa queda en el Tigre di que Luján exactamente está valuada en 480 mil dólares esta casa a nombre del empresario Eduardo Gutiérrez hoy procesado por la justicia por ser el testaferro del ex secretario de Obras Públicas así es no lo decimos solo nosotros el propio Mauricio Macri en su momento habló de José López condenó su accionar y si te parece vamos a escuchar lo que decía hace menos de un año bueno ahora mientras preparan el tape te comentaba entonces esto vale 480 mil dólares la propia oficina anticorrupción Laura Alonso determinó en un dictamen que le elevó al juzgado de Sebastián Casanelo ya hay pruebas suficientes para creer que esta casa tiene que pertenecer al Estado Nacional y la pidieron así como le secuestraron el yate por ejemplo a Ricardo Jaime ¿quién lo pidió? Laura Alonso Laura Alonso lo pidió lo que Laura Alonso capaz mañana va a poder ver a través de nosotros en Economía Política es que el gobierno el propio gobierno Mauricio Macri le sigue dando obras ahora sí entonces vamos a escuchar que es lo que decía Mauricio Macri hace un tiempo nada más del ex secretario de Obras Públicas José López cubrió en Fraganti a un secretario de Estado secretario de Obras Públicas 12 años del gobierno anterior tirando bultos de dólares empaquetados por arriba de la pared a un convento con la intencionalidad de enterrarlos hay que ocultar varios millones de dólares lo de López aparte más allá del bochorno realmente la indignación que ha despertado en todos los argentinos han interpretado la política como una política de saqueo de beneficio propio y que realmente ha intoxicado y mucho bueno ahí lo escuchamos al presidente Mauricio Macri entonces condenar el accional del ex secretario de Obras Públicas pero como te decía si vos condenás el accional del secretario de Obras Públicas condenás también todo lo que estaba a su alrededor ¿cómo es posible que su socio su testaferro también te caería mal ¿no? desconfiarías claro pero su testaferro resultó ser socio de Grupo Macri en un emprendimiento en Puerto Madero en el año 2005 y hay también otros vínculos que ahora te vamos a ir mostrando pero para que entiendan un poco el grado de promiscuidad que había entre el empresario Eduardo Gutiérrez entre el grupo Farallón y José López el ex secretario de Obras Públicas que le daba obras millonarias justamente vamos a ver qué es lo que decían los noticieros sobre el vínculo que tenían estas dos personas y el alto grado de promiscuidad un patrimonio que se mezcla con el de la otra persona directamente vamos a ver entonces el vínculo entre Eduardo Gutiérrez y José López esto aparece en los teléfonos de López López tenía agendado llamar a Eduardo Gutiérrez ¿vos te acordás quién es? es el supuesto testaferro que fue procesado junto con Galera por la venta de la casa de Tigre ¿él tenía planeado llamarlo? le saltaba en la agenda del iPhone llamar a Eduardo Gutiérrez fue de las últimas cosas que tenía agendado López antes de ir a revolear los bolsos en el convento el juez Rafecas que llegó además recordemos con los abogados de López y también de Eduardo Gutiérrez dueño de casa porque vamos a decir que este hombre López alquilaba esta vivienda y de hecho en las próximas horas deberá decidir Rafecas si la situación procesal también de Gutiérrez en términos de responsabilidad presunto testaferro es lo que se está sospechando habrá que ver qué elementos tiene el juez como para avanzar en ese sentido bueno entre todas las cosas que se dijeron es que José López tenía agendado llamar al otro día a Gutiérrez bueno cuando le peritaron el teléfono a José López lo que salía era una alarma al otro día a las 2 de la tarde es decir el día después de enterrar los bolsos llamar a Eduardo Gutiérrez no sabemos obviamente para qué no era secretario de Obras Públicas además de hecho en los registros también figura mucha gente de Grupo Farallón que ingresaba a su oficina pero vamos a ver para que quede más claro todavía qué es lo que dice la justicia sobre este empresario sobre Eduardo Gutiérrez para después ver las enormes adjudicaciones que está teniendo ahora con el gobierno de Macri 4 de agosto de 2017 el fiscal Delgado solicitó la elevación a juicio de José López y su esposa por enriquecimiento ilícito en relación al accionar de los imputados Eduardo Ramón Gutiérrez Andrés Enrique Galera que es otro de los empresarios Marcos Marconi y Carlos Gianni el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que participaron en las operaciones de compra-venta posteriores firmas de contratos de alquileres y demás maniobras que funcionaron como pantallas de la situación real es decir Eduardo Gutiérrez era una pantalla para poder ocultar el enriquecimiento ilícito del ex secretario de obras públicas de quien no se habló nunca más digo por si cabe alguna duda José López recibió al menos 9 millones de dólares de coima fue la noticia de los últimos años nunca nadie quiso saber quién le dio la coima el fiscal dice que directamente es el socio o testaferro este hombre Gutiérrez uno de los constructores más grandes del país la oficina anticorrupción le pide mirá en esta placa directamente que entregue la casa así es que entregue la casa porque la oficina anticorrupción que dirige Laura Alonso hizo una presentación ante el juez Rafael Cas es la que sostiene que Gutiérrez olvida que la causa se lo procesó justamente por haber simulado ser el propietario real del inmueble en cuestión justamente entonces lo que pide Laura Alonso es que lo pongan al servicio del Estado porque esta casa ya está aprobada este hombre que para la justicia es casi José López lo que te vamos a mostrar ahora es que es el gran beneficiario de la obra pública de Cambiemos si se entiende hace unos meses te mostramos la cantidad de sociedades que había entre Lázaro Báez el que se supone es la versión que se dio al principio le daba la plata a José López y la empresa de Mauricio Macri ahora lo que te estamos mostrando es el que está en la justicia investigado como testaferro como hombre que ayudaba a hacer negocios que hacía negocios con José López es el gran beneficiario de la era de Cambiemos en la obra pública le dará plata a alguien ahora o ya no por ahí ahora lo hace capaz ya recapacitó claro capaz ya recapacitó es una de las posibilidades bueno pero hasta acá lo que mostramos es Eduardo Gutiérrez testaferro de José López todas las pruebas gente del propio gobierno como Laura Alonso diciendo que está prácticamente probado que es el testaferro de José López ahora te vamos a empezar a mostrar y acercar el vínculo testaferro de José López al gobierno las pruebas que lo vinculan extremadamente con este gobierno esto que estamos viendo acá son los aportes de campaña de Cambiemos del año 2015 los aportes a la campaña presidencial recordarán que se hicieron muchas mesas mientras hacían los negocios con José López ya estaba poniendo la platita en la campaña de Macri un huevito en cada canasta para no perder y fíjate que le salió muy bien en la apuesta entonces Estados Contables del Pro al 31 de diciembre de 2015 figura la empresa Piedra Paneles Sociedad Anónima un aporte de un millón de pesos la empresa Piedra Paneles Sociedad Anónima no existe lo que nosotros hicimos fue buscar este quit y fíjate que es lo que nos salió vamos con la próxima resulta que era Diedra Paneles un pequeño error en la confección del balance del PRO para alejar al testaferro de José López del aporte Diedra es un desprendimiento de grupo Farallón se dedica a la construcción de viviendas recibió muchísimas obras a través del plan PROCREAR en la etapa del kirchnerismo hoy en día aporta a la campaña presidencial de Mauricio Macri un millón de pesos también figuraba como un aportante a la fundación de Gabriela Michetti un milloncito está bien por ejemplo hasta acá un millón de pesos a la fundación de Gabriela Michetti también figuraba como uno de los financistas vamos a ver entonces ahora sí una de las obras que tiene hoy adjudicada el grupo Farallón Eduardo Gutiérrez el testaferro de José López en la era Macri en 2014 se licita esto que era la repavimentación de la ruta provincial 191 y la 1001 en el municipio de San Pedro 2014 José López le da obra a su amigo Eduardo Gutiérrez por 96 millones hace 3 años que plata qué sucedió qué sucedió con esto en diciembre de 2015 cuando gana Mauricio Macri Eduardo Gutiérrez retira al obrador se va grupo Farallón dice nos vamos porque esta obra no se puede realizar es mucho más costosa qué pasa asume Macri y lejos de decirle bueno te saco la obra porque estás procesado en una causa por corrupción porque eras el testaferro José López porque retiraste el obrador y nunca repavimentaste nada le readjudicaron el precio en septiembre de 2016 a 120 millones de pesos es decir le dieron un 30% más tenía 96 millones con José López le dijeron eras amigo de José López no pasa nada te damos 30 millones más en septiembre en febrero de este año el tipo ya elevado a juicio oral la oficina anticorrupción encima todo Eduardo Gutiérrez se presenta y dice necesito más plata pero más plata por menos sobra encima porque este tramo se lo quitó la dirección nacional vial y le dio 60 millones más 68 millones más es decir de 96 millones por toda esta obra termina recibiendo 188 por menos sobra va a realizar entre 20 y 40 kilómetros menos de pavimentación en términos reales le triplicaron entre que achicó la obra y la guita que le dieron de más le triplicaron ahí están los bolsos ahí está Guillermo Dietrich mirá los bolsos pero de esto nadie quiere hablar José López es un hombre que se auto coimeó nadie lo coimeó a José López se auto coimeó ¿no? ahora aparece gente que hace negocio con José López y que hace muchos mejores negocios con Macri Macri paga mucho mejor que lo que pagaba el Estado anterior es un poco ingenuo pensar que el ex secretario de obras públicas se movía solo y que esa plata la obtuvo por parte de nadie ahora lo curioso es que ya este vínculo probado ya procesaron la justicia un gobierno puso la vara muy alta de verdad en cuanto a los temas vinculados a la corrupción le sigue dando obra vamos a ver entonces de cuánto es finalmente esta readjudicación de precios todo esto está perdón ¿dónde lo puede ver la gente? la gente puede encontrar todos los documentos vinculados en el destapeweb.com está la firma incluso Eduardo Gutiérrez notificándose o sea esto no es un cuento que te está contando Juana Marín están todos los documentos entrás ahora al destapeweb y están los documentos están las firmas estos datos son reales están chequeados y comprobados no como Silvia Mercado bueno nosotros incluso fuimos hasta Grupo Farallón para preguntar por estas obras ah fuiste fuimos hasta allá ¿por qué? porque no nos atendía nadie el teléfono Grupo Farallón queda en Pilar dijimos bueno vamos nos subimos a un remis vamos a ver si nos recibe alguien y nos da algún tipo de explicaciones por estos millonarios contratos del 95% de reubicación de precios después vamos a ver en el hospital Posadas recibió 353% Eduardo Gutiérrez ¿de suba? exactamente fuimos hasta y va mucho mejor que con José López bueno mucho mejor y además con el pequeño detalle de que antes no estaba procesado por la justicia digamos no estaba probado que el tipo era un corrupto claro exactamente bueno fuimos hasta Grupo Farallón vamos a ver una situación un tanto tensa porque con el equipo de economía política fuimos a buscar respuestas y nos encontramos lamentablemente con veanlo usted miércoles 13 de septiembre son las 15 horas y vinimos hasta Pilar hasta el kilómetro 49 de la ruta panamericana donde funcionan las oficinas del grupo Farallón cuyo titular es Eduardo Gutiérrez el presunto testaferro de José López vinimos para ver si su titular o alguno de los representantes de la firma pueden explicarnos que significan estas últimas readjudicaciones de precios millonarias que obtuvieron mediante la administración de Mauricio Macri a través de esta firma de Diedra Sociedad Anónima Eduardo Gutiérrez Grupo Farallón aportó a la campaña de Cambiemos a la campaña presidencial de Mauricio Macri ni más ni menos que un millón de pesos que tal mi nombre es Juana Morín quería ver si había algún representante de Grupo Farallón en realidad estuve estuve llamando toda la semana pero no atiende nadie en el computador entonces como estamos acá el tema es que si no tenés una entrevista previa no creo que te atiendan ningún representante pues la verdad se me hizo imposible comunicarme con alguien en directo ¿el nombre que dice? Juan Amorín ¿y qué tipo? nadie ¿viste cómo es esto? la empresa que es muy hermética ¿no? ¿deciera? sí, sí, insistiendo si hay algún interno telefónico algo nada bueno ya lo vieron ustedes mismos finalmente no solo no nos atienden en el computador telefónico no solo no nos responden los mails ni los llamados sino que tampoco nos reciben en persona le dieron muchas obras muchos negocios le pagan mucho más caro que lo que le pagaban el gobierno anterior vamos a mostrar una más aunque sea dale así es una más porque también en el mes de febrero recibieron una readjudicación de precios en la obra del hospital Posadas el año 2015 el costo de esta obra con José López como Secretario de Obras Públicas era de 256 millones en el año 2017 pasó a costar 545 millones para el Estado Nacional esto también es plata de Estado se entiende ¿no? o sea uno licita para conseguir una obra y dice bueno yo te hago esta obra por 256 millones gana durante el gobierno anterior y va a este y le dice no quiero más y este le paga más del doble deberíamos averiguar porque si no nos quedamos con la cosa de que López era un loquito que tiraba bolsos pero estos son datos están chequeados están en el destape web podés entrar ahora le está dando plata a alguien ¿por qué le dan estas obras? ¿por qué le pagan más caro que lo que había licitado? es fuerte ¿no? es fuerte nos quedamos con los bolsos de López así es bueno por un lado ¿quién le dio ¿quién le dio la plata a José López? ¿no le interesa a ningún argentino saber quién estaba del otro lado? ¿quién da las coimas en Argentina? José López es un corrupto ¿no te interesa quién era el corruptor? bueno acá te estamos dando algún indicio ¿no? y no interesa tampoco que el testaferro de José López siga recibiendo obras y reajudicaciones del 113% es cuanto mínimo realmente llamativo aportante de campaña supuesto testaferro de José López y sin embargo sigue recibiendo millones y millones y cientos de millones en obra pública los gobiernos pasan esta gente es la que queda como contratista del Estado lamentablemente muy buen informe Juan muchas gracias como siempre